Informativo ANSOL. Construyendo información para una economía social solidaria y popular. Desarrollo Social creó líneas para cooperativas de trabajo. Se presentó la flamante coordinación de cooperativas de la Dirección de Políticas Integradoras en el Ministerio de Desarrollo Social. Ante preocupaciones por acumulación de deudas, falta de financiamiento y caída en la producción y ventas, otorgará fondos para que la intercooperación apuntale la reactivación económica. Se lanzan los murales de la juventud mutualista. Es parte de una iniciativa de la Confederación Argentina de Mutualidades de cara al Día del Mutualismo que se celebrará en octubre. El Área de la Juventud de la Entidad promueve además un proyecto de acceso al primer empleo y un banco de horas solidarias para desarrollar acciones en los territorios. Reimpulsan los Institutos de Promoción de la Economía Social. El IPES Chaco realizará su presentación con el objetivo de visibilizar el entramado estratégico del sector y su composición federal. Participan del lanzamiento los miembros del directorio de INAES, Alejandro Russo y Fabián Brown, dirigentes y académicos como Ariel Huarco, Alberto Gandulfo, Naum Mirad y César Malato y se contará con la participación de representantes internacionales de España, Colombia y Paraguay. El Movimiento Nacional Campesino Indígena resiste los incendios del Delta. Desde la cooperativa Isla Esperanza denuncian el ecocidio, que ya se llevó 200.000 hectáreas. Reclaman la aprobación de una ley de humedales y destacan la disputa de dos modelos en juego. El del extractivismo y el agronegocio frente al desarrollo local, el cuidado del patrimonio ambiental y el desarrollo de la propiedad comunitaria. Recuperan restaurante a metros del Congreso. Se trata del Café Piazza frente a la Plaza Lorea. Sus 12 trabajadores mantienen el local ofreciendo servicios y respetando los protocolos y avanzan en la conformación de la Cooperativa de Trabajo para continuar con la gestión tras el abandono patronal en plena pandemia. Informativo ANSOL Agencia de Noticias Solidarias Para más información, ingresa en www.ansol.com.ar